Hola a todos, en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo activar el modo desarrollado Es muy fácil, tienes que ir a Ajustes Una vez dentro de Ajustes tenemos que buscar la opción Como estáis podiendo ver Información del teléfono, ¿vale? Aquí creo que no venía, ¿vale? En algunos casos viene aquí en Información del teléfono Bueno, no, miento, sí, tienes que entrar a Información del teléfono, ¿no? Y pone... Tienes que buscar un código, ¿vale? Vale, versión de MiWi En este caso, ¿vale? Y pone, ya está activado el modo desarrollado En algunos casos son 5 veces, en otros son 7 Tú dale ahí sin parar hasta que ponga, ya está activado, ¿vale? Y si lo quieres volver a dar Le vas a dar y ya no te se va a activar Porque ya te dice, no, no, si ya está activado No es necesario volver a activarlo Como estáis podiendo ver ahora Pondría aquí Pondría una opción, ¿qué pondría, qué pondría? Pondría aquí el modo desarrollador Y ya podrías entrar dentro del modo desarrollador Esto sirve para muchas cosas que están bloqueadas Y con el modo desarrollador lo puedes hacer Instalar aplicaciones de orígenes desconocidos Y demás, ¿vale? Pues bueno Es decir, entramos en versión de MiWi Y pone unos códigos Hay unos números, ¿no? Es decir, estable, tal, lo que sea Pone Pues tú le tienes que dar unas 5 o 7 veces No recuerdo cuántas veces son exactamente Pero tú le das hasta que ponga Ya está activo, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comenta hasta luego Y un saludo Y un saludo ¡Gracias!